Hola que tal como estan todos, bienvenidos a su canal bueno el dia de hoy vamos a aprender a hacer unos cisnes como estos que se ven muy bonitos, no son nada complicados de hacer y bueno tambien vamos a aprender a hacer este otro cisne que es mas como para centro de mesa, como pueden ver se ve mas bonito igual no lleva mucho material y bueno para centro de mesa es super economico vamos a ver lo que necesitamos de material bueno para nuestro cisne grande que vamos a hacer vamos a necesitar una taupiaria como esta que ya hemos enseñado a hacer en los otros videos anteriores esta tiene 12 globos esta calibrado a medida 6 bueno necesitamos una de esta 3 globos blancos 260 y bueno si la vamos a ocupar para centro de mesa tambien necesitamos un globo con agua o arena para que no se nos mueva y para nuestro cisne pequeño necesitamos un solo globo bueno y tambien vamos a necesitar lo que es un marcador eso es todo lo que necesitamos bueno vamos a comenzar haciendo nuestro cisne pequeño vamos a inflar nuestro globo pero vamos a dejarle unos dos dedos sin inflar le dejamos ir un poquito de aire amarramos bueno ya que lo tenemos asi vamos a hacer una rueda ahí asi vamos a dejar una salchicha de unos 10 dedos ahora voy a hacer un pinch twist aqui bueno aqui ya tengo el circulo vamos a partirlo por mitad y vamos a hacer dos como pueden ver ahi quedo un 8 ahora este pétalo que tengo voy a meterlo aqui en esta parte y bueno ahi ya casi lo tenemos listo ahora esto nada mas para que agarre bueno esta parte ya nada mas para que agarre la forma de cuello de cisne vamos a doblarla asi de esta forma y listo bueno eh bueno una vez que ya lo tengamos listo vamos a pintarle los ojitos de nuestro cisne tengo uno ahora el otro bueno y asi tiene que quedarnos bueno y este es el primer cisne ahora vamos con el que nos va a servir mas como para centro de mesa que es un poquito mas complicado pero igual es super rapido bueno aqui tengo mi topearia y tengo mi pesa de globo lo primero que voy a hacer lo voy a poner en la parte de abajo bueno asi de esa forma nos va a quedar bueno ya que pusimos nuestra pesa vamos a inflar un globo 260 lo vamos a inflar por completo le dejamos ir un poquito de aire bueno y lo que yo voy a hacer aqui va a ser que voy a dejar un cuello largo y voy a hacer el nudo bueno bueno ahora aqui tambien voy a amarrar asi de esta forma ahora vamos a tratar de que nos quede como forma de corazon vamos a agarrarlo asi y vamos a aplastar esto aqui tambien un poquito y bueno esta agarrar un poquito y nos va a quedar asi de esta forma bueno voy a hacer lo mismo con este otro globo y ya regreso bueno ahi esta el otro globo bueno aqui viene lo importante una de las cosas que es importante aqui le deje los dos cuellitos largos vamos a amarrarlo bueno y nos tiene que quedar asi de esta forma voy a acercar un poquito la camara para que puedan ver bien lo que es bueno lo que vamos a hacer porque es que quiero que que dejen estos cuellitos largos porque esto ya nada mas vamos a meterlo aqui en esta parte bueno asi de esta forma nos va a quedar bueno una vez que ya pusimos las alas de nuestro cisne vamos a inflar este globo tambien le vamos a dejar unos dos dedos sin inflar ahi quedo ahora vamos a tratar de ver que tan largo queremos el cuello de nuestro cisne lo pueden medir por ahi esta le dejamos ir el aire bueno ahora para que se vea mas como cuello vamos a ir enredando nuestro globo asi de esta forma apretamos y bueno asi ya va a quedar vamos a colocarlo aqui y listo como pueden ver se ve muy bonito ahora ya nada mas tambien voy a quitarle los ojos como pueden ver no son tan dificiles igual los dos se ven muy bonitos pero esto es mas como para hacerle a un niño regalarselo y bueno esto mas nos va a servir como para centro de mesa como les comentaba no es tan caro sale muy economico hacer uno de estos de centro de mesa mas como para boda se ven muy bonitos y bueno pues que mas le puedo decir bueno espero que traten de hacer este centro de mesa aunque no lo crean si leo casi todos los comentarios pero la verdad es que luego ando super ocupado que no me da tiempo de responderlos pero voy a tratar de hacerlo posible para responder los comentarios y bueno pues por lo mientras eso es todo espero que les haya gustado el video ya saben si les gusta compartanlo con sus amigos y nos vemos hasta la proxima adios